Alrededor de 150 seguidores recibieron al equipo que ayer certificaba el cambio de categoría. Los nombres más coreados, no podría ser de otra manera, fueron Aulestia, Diego Cerbero y el propio entrenador, Raúl González. Alegría y satisfacción en la expedición azul por el logro deportivo y sobre todo, por no haber defraudado a esa gran afición. Increíble, es indescriptible, el sufrimiento además, como lo pasamos y la verdad que una ilusión terrible y a disfrutarlo. Objetivo cumplido, que era para lo que estamos todos aquí y todo esto ha sido posible porque el obviedismo es muy grande y se ha manifestado una vez más. Hemos salido de una categoría modesta para ir a otra modesta, pero pensamos que esto va a ser el comienzo o la resurrección del Real Oviedo para que vuelva al verdadero lugar donde tiene que estar, que no es otra cosa que la primera división. Tiempo al tiempo vamos a trabajar con mucha seriedad, con mucha honestidad todos y si seguimos unidos, todos los estamentos del Real Oviedo esto va a ir para arriba seguro.